Alicante será la sede del Centro Europeo de Investigación de Inteligencia Artificial. Este martes se ha decidido en Vancouver, en Canadá, la opción de la capital alicantina como centro de operaciones de los Centros de Referencia en Investigación en Inteligencia Artificial en Europa, que estará conectado a casi una veintena de centros en 11 países europeos bajo la Red Europea de Excelencia en Investigación de la Inteligencia Artificial. Este proyecto estará dirigido por la investigadora Nuria Oliver. La decisión se ha hecho pública con ocasión de un encuentro científico internacional y supondrá que Alicante se integre en el objetivo de conseguir que Europa sea competitiva en inteligencia artificial y que este impulso se transforme en beneficios económicos y sociales. La noticia es que Alicante haya sido elegida como única ciudad en el sur de Europa que acoja un centro de estas características, un centro ELIS, es fundamental. Es fundamental porque además conecta absolutamente con la voluntad que hemos iniciado desde la Generalitat de situar a Alicante en todo el proyecto del Distrito Digital como un centro de referencia de la inteligencia artificial y de todo lo que significa la nueva economía. El trabajo que ha hecho esta gran investigadora que es Nuria Oliver es fundamental para que este proyecto sea una realidad y ahora Europa que ha reaccionado frente a todo lo que es el fenómeno de la inteligencia artificial tendrá a través de estos centros ELIS una capacidad de poder ser competitivos en un mundo en el que nos estamos quedando atrás frente a China o Estados Unidos. Por tanto, que Alicante sea la referencia de la inteligencia artificial en España es una noticia extraordinaria. La puesta en marcha de este centro ELIS es una de las acciones recogidas en la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana presentada por el presidente Puig hace un mes. Esta unidad permitirá trabajar desde Alicante con los mejores investigadores europeos en inteligencia artificial y fomentar las sinergias con el ecosistema emprendedor y la transferencia de la investigación.